¡Hola! ¡Ey, poeta! Inspírate en lo que quieras, diste influencias de lo que más te guste ahora. De ti depende, que nos mole, lo que haces. Pues bienvenidos a Sode Rimas, al escenario poético de Sode Rimas, aquí en TNK, a la tele con más versos que ver. Hoy nos acompaña por aquí Saray Alonso, que viene a presentarnos su nuevo poemario. Y nuestro equipo de Slam Onda vuelve a la carga con muchas novedades. Bueno, mogollón, ya. ¿Quieres que te contemos? Un poquillo, un poquillo. Tenemos un montón de cosas que contar hoy. No te lo vas a creer. Tú no has estado en ninguno, no has sido. Pero es que también, bueno, me estoy preparando unas oposiciones para Julio que no me da la vida. Bueno, para eso venimos, para contártelo, para contártelo. Para que sepas que te has perdido una muy gorda, que fue el sábado, puede ser, ¿no? El sábado pasado, en San Isidro. Estuvimos en la plaza del Conde de Barajas, en Madrid, yo no sé ni qué existía esa plaza. Ya, yo tampoco, allí en la latina. Ni siquiera que había un Conde de Barajas, o sea, no tienes que saber que haya habido un aeropuerto y ya está. Pero resulta que hay un tipo ahí que esconde de eso. Y le han dado ahí unas tierras y algo, se habrá forrado, porque con el T4 y todo eso. El caso es que allí, pues, se produjo el, ¿cómo se llamaba? Slam... Slam, fue un slam de exhibición, sí, especial San Isidro. Especial fiestas de San Isidro. Y vinieron los mejores slammers de España. Sí, más o menos. O según Pablo Cortina, porque yo me cuento que fue el que dijo, voy a traer a los que más me gustan a mí, ¿no? Es muy fan de Salva Soler, de Daniel Ruiz, de Laura Sam... Ya está. Entonces está. Ya está, lo has clavado. Esos son, esos son los que vinieron de fuera, básicamente. Y junto con Diso, que también venía de fuera de Madrid. Los demás, pues, estábamos por aquí en un residente... Ah, bueno, Laura, como lo has dicho, sí. Sí, Laura Sam, sí que lo ha dicho él. Fue espectacular. Sí, la verdad es que hubo mucho, mucho nivel. Muchísima gente... Claro, al estar en la calle, gratis, digamos, el que pasaba y se quedaba, pues, aquellos se iban llenando, se iban llenando. Teníamos sillas puestas, pero casi que había más gente de pie que en sillas. Y éxito de convocatoria totalmente. Y fue, yo creo, espectacular. No sé, tú con qué te quedas, con qué... Pues... ¿Qué recuerdas, sí, más intensamente? Me gustó mucho que seguramente la mayoría de gente que había, no había ido nunca a un slam. Entonces, mucha de la gente que había allí no sabía lo que era un poetry slam. Y eso se ve, ¿no? Porque además, incluso me acuerdo, el final, bueno, ya lo decimos, ganó Daniel Ruiz en el poema que hizo final, la gente aplaudía en mitad de los poemas como si fuera un concierto, ¿sabes? Era como, no, esto no va así, pero estaba guay. Hay que decir que Daniel Ruiz estuvo espectacular, es poco, porque yo creo que en uno de sus picos, yo casi con mejor le he visto, en los de sus mejores días, arrasó, hizo poemas espectaculares y se metió el público del bolsillo. Yo creo que fue un ganador más que merecido de todo el evento. Sí, sí, yo creo que sí. Además, 30 puntos en la primera ronda, que bueno, se quedaron en 28 por fallo de tiempo, porque se pasó de los tres minutos. Estaba a tope. Pero 10 y 10 en las pizarras, o sea, que máximas puntuaciones. Y qué te iba a decir, que la gente no se movió, o sea, mucha gente, pero hasta que no acabó, ya vieron que Daniel Ruiz ya dijo, bueno, que ya había terminado. Hasta ese momento no se fueron. Sí. Y luego, bueno, pues alguna serie de cosas que te va a destacar. Destacables. Destaca, destaca, a ver. Yo voy a destacar, por un lado, a Boadicea, porque estuvo en la final, estuvo muy bien, estuvo en Mensa, y ahí estuvo, ¿no? Codiándose con los mejores y haciéndolo espectacular. Así que Boadicea, aquí es amiga del programa. Sí. Para mí fue una de las sorpresas positivas, ¿no? 27 puntos se llevó y entró en la final. ¿Y tú otra, otra? ¿Qué te...? Yo, pues, yo es que soy muy fan de Laura Sam, que, bueno, también igualmente 28 puntos, que se quedaron en 26 por fallo de tiempo, pero muy bien, me parece que transmite muchísimo y la verdad que es brutal. También llegó a la final junto con Dani y con Boadicea. Estaba muy relajada, además. Y muy bien. Y con su cigarrito ahí... Sí. Bueno, sabía muy bien que estaba en la final, luego se dio cuenta. Metimos un vídeo de Spoken World Bilbao, de Laura Sam y sus... Es que es la que lían ahí en Bilbao, ¿eh? Sí, sí, no, brutal. Tenemos que ir, vamos a Bilbao un... Brutal. ¿De por mí? Una vez, venga. A ver, hay un poquito de rock and roll de la mano de Laura Sam. De Laura, sí. Muy bien. Yo voy a destacar también a Olaya Pazos, porque es, creo que, la primera vez que participaba en su vida, ¿no? Y en un eslam en tantísimo nivel. Estaba un poco montón y no sé muy bien qué hago aquí, pero yo creo que yo le dije, tú perteneces a esto. No sé si la convencí, pero bueno. Sí, yo realmente, la verdad es que todo. Salva Soler también estuvo impresionante. Salva Soler. Y Anito estuvo aquí. Y Anito estuvo muy emocionante también. Y, pues, no sé, Silvia Nieva también. A mí me encanta lo que hace. Salva Soler tuvo la mala fortuna, en este caso, le salió el primero. Sí. Pero, vamos, yo luego mucha gente me comentó, oye, el Salva Soler, claro, como no lo conocen mucho, porque a los de Madrid nos tienen muy vistos, pero, oye, ¿este quién es? Porque qué bueno, no sé qué. Y, claro, es que, digo, este es el campeón de España. Sí, actual campeón de España, sí. Y, bueno, Pablo Cortina, que fue el que menos puntuación tuvo, con 23 puntos, pero a mí me pareció un poco injusto también, porque su poema, este de la monarquía que tiene, que nos gobierne un mono, a mí me gusta mucho. Pablo fue nuestra pequeña decepción, pero bueno. Sí, pero bueno, cada... La queremos igual, sí. El público de la calle da los puntos que da y así funciona el juego este, ¿no? Yo lo estoy viendo ahora que tienes aquí los puntos, que somos los locales, los de Madrid, los que peor puntuación sacamos. Os tiene muy vistos. Excepto Boadicea. Excepto Boadicea que lleva la final. Pero luego todos los que eran de fuera de Madrid sacaron muy buena puntuación y ganó Daniel Luis, que viene de Barcelona. Y ganó Arrasov, sí. Bueno, pues, no sé, hay que convocar a la gente. Hay que convocar a la gente día 1 de junio, en el intruso, es el próximo Slam de junio. Así que, pues nada, ahí estaremos un mes más. Ya, bueno, quedará otro, supongo, antes del verano. Y bueno, ya en Valencia, ya es el nacional en junio también. Bueno, hay que decir, que sea brevemente, que el último Slam que nos comentamos ganó Alejandra Martínez. Sí, es verdad. Que es un nuevo valor del Poetry Slam. El de mayo. No sé si ha venido a tu programa, pero tenemos que... Pero si no ha venido, tráela, porque... Sí, yo la he visto y es... Bueno, tiene una parte menos escénica o menos explosiva, pero más poesía... Podemos decir algo más tradicional. Sí, igual. Ahora mismo, en el Slam 2016, podemos decir, hemos tenido a Aida, ¿no? Aida Blanco, sí. Aida Blanco, Raquel Ferrer y Alejandra Martínez. O sea, las chicas son guerreras, las chicas están dando mucha caña en Madrid y esto quiere decir algo. Chicas jóvenes, con muchísima fuerza y con propuestas nuevas, ¿no? Que yo creo que es lo que hace falta. Así que apúntate estos nombres. Sí, nos los apuntamos. Y bueno, está muy bien que haya plataformas como Poetry Slam, Madrid, Barcelona, Granada... Un montón de plataformas en un montón de provincias y ciudades. Pues porque ahí puede como hundir el ejemplo y que a alguien le guste la obra a Sam y luego se lance también al escenario, le entre el gusanillo. Y bueno, Sara, ¿qué te parece a ti esto de la poesía espénica? ¿Has visto alguna vez Poetry Slam en Madrid? Pues en Madrid no he estado nunca. La verdad es que estuve por primera vez hace un par de fines de semana en Valencia y fue por algo así en el Kafka Café. Muy bien. Y fue un poco... Bueno, porque me invitaron y estaba de fin de semana, me invitaron así a algo casual y la verdad que me encantó. Te pasaste bien con David Trasumante, que es el que está allí, nuestro amigo. Sí, sí, sí. Pedro Verdejo, no sé si estaría también allí presentando. Sí, 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 estaban por allí y la verdad me reí muchísimo. Un saludo a Valencia y a David Trasumante, que también lleva a su sitio también muy espectacular el sitio. Sí, 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 la verdad que me encantó y bueno, tengo que ir a las de Madrid, por supuesto. Ya, ya, ya estamos. La próxima, el 1 de junio, Valencia Intruso, Vento Tribunal. Ha apuntado. Y bueno, pues nada. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Pues allí van poetas con muy diversos estilos, porque hay gente que tiene en la cabeza que para ir a Poetry Slam en Madrid tienes que ser muy explosivo, muy tal. Pues ahí Antonio ha dado ejemplos de poetas que escriben sus poemas, los recitan tranquilamente. Y pueden hacerlo bien. Escriben buenos poemas y los recitan bien. Y los recitan bien. Esa es la clave. Ahí está. Pues bueno, Saray, estamos aquí deseando que nos hables un poco de tu libro cuando tú ya no, que se adentra en un tema súper delicado y que nos afecta a todo el mundo mucho. Le damos muchas vueltas a la cabeza. ¿Qué pasa con las relaciones, Saray? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Pues no sé. La verdad no sé. Yo soy experta en relaciones, a la vista está, si no hay que leerse cuando tú ya no. Pero bueno, en este libro sí que intento hablar un poquito de los procesos del amor, los procesos del amor en los tiempos modernos, digamos, en lo que ocurre hoy en día, cómo se vive el amor y sobre todo, cómo se vive el desamor. Y bueno, Cuando tú ya no es un libro creo que yo he intentado que de principio a fin cuente una historia, aunque independientemente, pues cuentan muchas, 97 exactamente, que son el número de poemas que tiene este libro. Y bueno, todo gira la verdad que un poco en torno a esto, a lo que a todos en algún momento nos ha pasado, que es el enamorarte y el luego tener que olvidar. Pues es una fuente de inspiración el amor y el desamor. Por ahí pasamos todos los poetas. Y ella empezó en concreto a los 17 años, que también es una edad mágica para los poetas. Por ahí pasamos también por esa edad. Y con ese tipo de pensamientos también, ¿no? Sí, totalmente. Yo la verdad que, que bueno, creo que siempre he estado escribiendo. La verdad que no recuerdo cuando empecé exactamente. Pero bueno, sí que con 17 años fue cuando autoedité el primer libro que se titula Apaga las luces, que yo enciendo el corazón. era mucho más inocente, obviamente, igual de intimista, pero con un punto de inocencia que te da esa extrema juventud, ¿no? Y bueno, pues estos ya son unos versos un poco más maduros. Son unos versos que, bueno, que están bajo Frida Ediciones, que es la editorial que ha publicado este libro. Y bueno, pues también eso es verso libre, verso sin rima, pero bueno, con un ritmo y sobre todo eso, bajo el tema del corazón, ¿no? Pues la verdad que continúe para bien o para, o bueno, tampoco se puede decir para mal, pero porque siempre cuando escribimos intentamos buscar soluciones a nuestros propios, a nuestras propias relaciones y bueno, también pues así ayudamos un poco a la gente que nos lee, ¿no? Sí. En tu caso, a los que se acerquen a cuando tú ya no. Claro, justamente Marwan, que es la persona que ha escrito el prólogo del libro, dice que, bueno, dice a mí me gustan los libros que cuentan mi vida y que me hablan de mí, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que también se pretende con cuando tú ya no, que sea el reflejo de lo que le ocurra a todo el mundo. Yo siempre lo digo que cuando escribes un libro deja de pertenecerte y el libro pasa a pertenecer a las personas que lo leen, ¿no? Entonces, pues mi intención es que cada uno lo coja en el momento que mejor le venga y lo haga suyo. Hay que conectar con la gente, es muy importante. Hay que escribir también en plan existencial, pero conectar con la gente es fundamental. Sí. Y luego el epílogo creo que te lo ha escrito Rodolfo Serrano. Sí, sí, así es. Estuvo visitándonos hace poco también. Pues sí, la verdad que el prólogo del primer libro me lo escribió él, Rodolfo, y sin duda tenía que participar también en este libro porque se lo debo a él. La verdad que yo aquí en Madrid empecé a recitar gracias a él, que me invitó un día a recitar en Galileo Galilei y desde entonces hemos sido compañeros de recitales durante mucho tiempo y tenía que estar aquí cerrando el libro, formando parte de él. Y bueno, ¿qué tal os trata Frida? porque la verdad que es una editorial que se está moviendo un montón y está por todas partes, en FNAG, Casa de Libro, en el Corte Inglés, en un montón de eventos. Sí. No, la verdad que muy bien, la verdad que muy contenta, es una oportunidad enorme que una editorial como Frida se interese por tus poemas y es toda una experiencia. El hecho de crear un libro con ellos, de ir poco a poco, ellos siempre te hacen muy partícipe de todo, entonces cada pequeño paso es toda una experiencia, para mí es una ilusión el ir cerrando el libro, ver cómo queda la maquetación, la portada, bueno, pues está genial y luego la verdad pues eso lo que tú dices, la distribución es muy importante y estamos en muchísimos puntos de venta y eso se agradece muchísimo. ¿Y por dónde te mueves? Porque ahora has dicho que empezaste en Galileo, que yo me he quedado sorprendido porque claro, es una mega plataforma poética que ahí sí se hacen eventos poéticos pero claro, la Sala Galileo ya es una sala con mucho renombre, y que da un poquito de miedo, sí. Pero tú te lanzaste ahí, bueno, acogida por Rodolfo Serrano, la verdad, eso tiene que ser. La verdad es que estaba muy bien, estaba muy arropada porque estaba con Rodolfo Serrano y con Manuel Cuesta y bueno, esa fue la primera vez y luego, bueno, pues he estado recitando en Aleatorio, en Dohan Roll, en Libertad 8, en diversos locales donde hay gente sobre todo dispuesta a escuchar que al final es lo importante, que haya gente que esté dispuesta a ir, a escuchar y a compartir, a salir a recitar su poesía y yo creo que es lo más bonito que tiene este boom, digamos, porque no deja de ser un boom de la poesía en los bares. Y también por redes sociales, te mueves mucho por Twitter, por Facebook y estas redes que también están dando mucha salida a muchos versos y a muchos poemas para los poetas. Sí, sin duda, las redes sociales es ahora mismo una plataforma, no podemos negar que es una plataforma. Yo sí que intento estar, pero es verdad que me cuesta un poquito mantenerme, mantener una periodicidad, ¿no? Pero sí que intento estar ahí, compartir cosas, compartir, sobre todo, extractos del libro, que la gente conozca, subir vídeos y demás y sobre todo para mí lo más importante de las redes sociales es conocer la respuesta de la gente, saber si le gusta, qué le gusta, hacia dónde van, qué leen y qué escriben. Me gusta mucho ver lo que escriben los demás y seguirles a través de las redes. ¿Y se adapta tu forma de escribir a los 150 carácteres de Twitter? Pues, ahora yo creo que ya mejor, pero al principio me costaba mucho. yo tengo mucho rollo y me cuesta mucho sintetizar, pero sí que es verdad que al final me he obligado a ello y de hecho al final del libro he querido incluir un último apartado que se llama 20 pensamientos de amor y un último poema y son precisamente eso, son 21 tweets que he querido incluir aquí, bueno, pues porque me parecían significativos y no quería dejarlos, no son poemas en sí, pero son, bueno, pues eso, esos 140 caracteres que significan algo. Pues es que esa es otra plataforma 150 caracteres que nos deja Twitter para los poetas que quieran lanzarse y que hay que aprovechar, esas son oportunidades y bueno, yo por lo menos lo veo así y la verdad que hay muchos poetas que están aprovechando ese espacio, es un espacio mínimo, pero un espacio valiente y que hay que aprovechar. Sí, es la poesía tuiter, ¿no? Sí, o como queramos llamarla, pero sí, haiku, se puede llamar haiku, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, lo que pasa es que yo me pregunto, tú el Twitter te dejan 150, para mí me dejan 140. A mí también. bueno, 140. No te tienes enchufe ahí, ¿no? No, 140. Tienes la cuenta, la cuenta por ello. Es más difícil, 150, claro, ahí ya metes ahí puntos y comas y todo, ¿no? Sí, 140, rectifico, yo lo practico también, pero... Bueno, el haiku, no sé si pueden meter un haiku ahí, pero... Es una forma de, ¿no? Pues hablar así un poquillo... Yo creo que no, yo creo que la poesía esta tuitera es otro rollo, yo creo que no tiene que ver con el haiku, yo creo que no. Sí, pofosamente es breve, pero yo creo que no abordan nada similar, o sea, no le veo ninguna... O yo no se lo veo, no sé. Yo decía en ese formato, en el formato de los aforismos, Bueno, eso sí, de hecho sí. Claro, en lo que es en cuanto a espacio... Pero bueno, yo creo que juega más con la inmediatez y con lo efímero, ¿no? Y luego otra cosa que tienes es lo que decías tú, Que tienes... La respuesta del público es inmediata, ¿no? Cosa que eso en literatura en principio no es, ¿no? No es... Tú escribes un libro y luego al cabo de unos meses a ver si se ha vendido bien, si la gente lo ha leído, pero ahí tú pones un tuit y por la mañana y por la tarde ya tienes una reacción, ¿no? Al minuto. Al minuto. Sí, sí. Eso yo creo que también es una buena cosa. Tienes ahí un corazón y eso anima, anima a no animar tener un corazón ahí. Y por ejemplo, es otra cosa que es, para mí también es importante y es que tú pones el tuit por la mañana, por la tarde tienes ya la reacción, pero a las dos semanas se ha olvidado eso, hay un vacío de internet que lo ha barrido. Estoy de acuerdo. Internet cada día barre todo, hasta que tú los recopiles en tu libro y luego salen, ¿no? No estoy de acuerdo porque tú puedes fijar un tuit. Claro, bueno. Bueno, no estás de acuerdo porque tú te puedes pasar como a los políticos estos que luego te sacan un tuit de pasado que luego te lo rescatan. Que luego te lo rescatan. Estuve en algún momento de mi vida. Para eso sirve el tuit, para que luego te ponerte en vergüenza en el futuro. Y te saquen las faltas de ortografía que algún día escribiste y ya está, todo abajo. Bueno, chicos, ¿tenéis ganas de ver a Sara y recitando? En acción, sí. En acción. Bueno, un breve apunte que va a presentar. Ya presentó su libro en la TNAC y creo que lo vas a presentar en Casa del Libro también. Eso es, el próximo viernes 27 a las 7 de la tarde estaremos en la Casa del Libro de Gran Vía con un montón de amigos para recitar y para compartir poesía y estáis todos invitadísimos. Es un lugar maravilloso para recitar con vistas a la Gran Vía. En fin, un escenario espectacular. Pues sí, sí, la verdad que tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Pues vamos a verte aquí en este escenario que, bueno, es un poco más humilde. Hoy le hemos dado un poco de de ahí, de cristal para que se refleje la calle. Muy urbano. Lo vas a estrenar. Genial. Lo vas a estrenar. Es que no es un croma, es de verdad, es de verdad. Es Vallecas. Vallecas en directo y vamos a ver a Sara Hacho recitando su libro Cuando tú ya no. Vamos a ello. Bueno, esto se titula Tiempo. Duramos algún tiempo y yo siempre creí que no fue el suficiente o al menos no el que merecíamos. Nos dimos algún tiempo y tampoco fue suficiente para devolvernos lo que hacía tiempo habíamos escrito a dos manos una tarde cualquiera cuando creíamos ser dos con todo el tiempo por delante. Pasó algún tiempo y nunca supe si el necesario para comenzar de nuevo pero sin ti. Y ahora que no estás y que tengo todo el tiempo del mundo para pensar he decidido parar todos los relojes tachar todos los calendarios y creer firmemente y a tiempo completo que el único momento que vale la pena vivir es ahora que la eternidad solo se encuentra en el olvido y es efímero cualquier instante aunque ya no estés. Bueno, este que os voy a recitar ahora se titula Deseos te deseo cuando vienes cuando vienes y me comes y estallo en mil sonrisas te deseo cuando no vienes y me dejas la cama solo para mí y tengo frío en los pies y te llamo a medianoche para dormirme tras de ti te deseo los buenos días las buenas noches los mediodías un día mientras yo aún te deseaba aunque ya no estabas y eran menos los estallidos y más las camas vacías recibió un mensaje que decía te deseo lo mejor y ese ese fue nuestro último deseo bueno este este poema se titula Primavera sin ti y tiene una cita de Rodolfo Serrano que dice ahora que mi vida ya no tiene ni promesas ni cartas que enviarte y el soplo de tu nombre es la certeza de que muero contigo y que me matas solo quiero vivir en tu recuerdo y el poema dice ha llegado la primavera de mariposas ausentes y al vacío le he puesto tu nombre desde que te has ido amor tengo en el pecho cien mil soledades me llueven ausencias me calan las lágrimas me gritan las sábanas y odio al mundo a las noches sin ti a las malditas canciones que me cuentan lo que no fuimos desde que te has ido trato de ser de seguir empezar de nuevo pero sin ti sin tu risa sin esos gestos que me dicen que eres tú entre un millón que eres todo entre la nada desde que te has ido desde que decidiste irte te he hecho tanto de menos que ojalá te hubiera sido de verdad de todas las esquinas de todos los olores de todas las risas porque es imposible amor vivir tan cerca de ti y tan sin ti bueno y si os parece ya termino con uno que se titula una eternidad y que bueno es un poquito más positivo para que no me digan que soy muy triste ¿no? una eternidad tengo el alma clavada en la silla de oficina se me han caído tres ilusiones suicidas en las últimas cinco horas y aún me quedan un par de parches para tratar de recuperar el último suspiro de posibilidad imagino tu risa en algún punto de la ciudad que aún no hoy desconozco y pienso en escribirte tres mensajes que no digan nada pero que hablen de todo he pensado he pensado en el pasado y he pasado de pensar llevo sobre la espalda alguna que otra cicatriz ya reseca un catalejo sobre el pecho y un simpático chaleco antibalas con cincuenta bolsillos donde guardar las piezas de un puzle no apto para impacientes tengo dos poemas a medias que hablan de todo aquello que se supone que debo decirte tres días escritos en veinte versos la duda entre tu voz que me quema cuando vuelvo a casa y es sin ti y la calma de estos días que me regalan caricias de cara amable mordiscos de risa fácil un lugar donde vivir en fin que sí que podría ser este el poema de amor eterno con el que prometerte setenta años de felicidad un par de crisis impuestas tres bonitos herederos dos mudanzas y un hogar me quedo sin embargo con las ganas de verte una vez más una entrada doble para cualquier estreno en cartelera y un par de copas de tinto que solo digan que no he conocido antes ninguna eternidad que me calan más las risas si son de verdad si son presente si son risas sin más nos ponemos aquí si me pongo ahí mejor vale ¿ves? si vale tú eres de los puntos voy a intentar que no sea triste aunque lo sea voy a respirar con la noche y el whisky y no voy a llorar aunque me duela tan adentro que me sienta fatal por este intento de despedida tardía no puedo ir allí a darte el abrazo viejo y no seré yo el que diga descansé en paz porque los vivos nunca lo hacen y tú no estás muerto no lo estás te conocí de casualidad que es como se tiene que conocer a las personas y no hablo del destino ese cabrón traicionero que solo se apunta a los tantos cuando ganas por goleada hablo de una señal que te apunta con el dedo y te dice dispara dispara ya o cállate para siempre y no sé si después fueron las palabras o los hechos porque en tu caso eso da igual pero fueron y yo me llené con ellos y con ellas y fui creciendo mirando de reojo a la gente buena a los últimos a los de atrás todos esos no dueños de la tierra de los que siempre hablabas de los que siempre hablarás porque siempre habrá alguien que necesite escucharte en algún lugar da igual cómo o de qué manera habrá una pareja cogiéndose a escondidas de la mano o tallando un corazón con dos nombres en un árbol esos finos gestos de la inmortalidad sea como sea siempre será primavera en el primer beso de marzo y habrá quien levante la voz por encima de las rejas y habrá exiliados claro que los habrá tomando cerveza en la calle mientras discuten por el partido del domingo estamos vivos y ante eso no hay muerte que valga no hay olvido que nos pare no hay nada que detenga las risas de los niños en los parques o el delicado vals de los transeúntes en el metro tú querías que así fuera y algún día sueño con poder decirte lo conseguimos viejo lo conseguimos aunque tú estés allá y no me conozcas aunque este trago sepa suspiro que las ganas de llorar a veces puedan a las ganas de reír pero ¿quién va a evitar los guiños en las escaleras las pintadas de las paredes quién va a callar los gritos de la gente que no morirá jamás de todos esos hombres y mujeres valientes que cargaron el asfalto a sus espaldas y siguieron su propio camino ¿quién podrá ocultar el himno que hay detrás de cada puño cerrado de cada herida abierta de cada jueves en la plaza de mayo o cada viernes en la puerta de este bar ahora que te fuiste no descanses en paz porque llueve y todo está lleno de barros de simiente de augurios y fuentes con agua tan cristalina que parecen ojos nos dejaste el telegrama marcado con un tenéis que ser fuertes te haremos caso aunque el desgarro duela y tenerte sea uno de esos actos imperdonables de la muerte aunque nos cueste acostarnos por este infatigable mes de mayo que nunca atúa los malos tan de su parte haremos de este mundo un mundo de manos que tocarán la hierba y de pies descalzos como huellas sobre el cemento y serán los de siempre los de más abajo los que saldrán a la calle sin fusiles ni publicidad sin pancartas ni medios de información masiva serán los de siempre los de más abajo y los que con más fuerza se verán en la noche de todas las hogueras tú tendrás una libretta en la mano por si acaso es necesario firmar un recibo por cada ceniza o leernos las caricias de buenas noches los susurros de buenos días los inconformistas latidos latinoamericanos de un planeta a la búsqueda de su especie porque estamos más perdidos que encontrados es bueno decirlo y ser fuertes estamos jodidos y cabizbajos pero andamos nunca hubo horizonte que quedara cerca nunca hubo un pañuelo blanco que no señala con sangre o con lágrimas pero sobre todo nunca hubo un sueño que no estuviera manchado de imposibilidad es duro el rival y luego además las circunstancias y es duro ver que te vas diciéndonos venga porque es una mezcla de fuerza y debilidad de no saber cuándo parará esta rueda en la que andamos metidos y están los crucigramas en la cola del paro los silencios de parejas que dudan como dos seres humanos más está el chirrío de los trenes que se van y quién sabe lo que se llevan lo que dejan atrás en verdad está todo lleno de pequeñas poesías de gestos cotidianos como la escarcha como el hierro oxidado o las paredes de un baño de cualquier bar de malasaña donde alguien quién sabe quién quién sabe cuándo un día le dio por pintar Mario Benedetti no ha muerto porque los hombres buenos no mueren jamás bueno pues ahí hemos podido ver ese vídeo en aleatorio con Laura Navarrete y Skandar Aljet recitando un poema de su libro Ojalá Joder y Kiko tú estabas ahí ¿qué viste? ¿estuvo bien? ¿lo pasamos bien? había sensaciones pues hace bueno hace dos jueves emitimos en directo toda la entrevista con bueno con este maravilloso final y la verdad que fue una entrevistaza guay 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 la verdad que hay hubo riesgo y tal hubo riesgo pero estuvo probamos la musicalidad de la poesía Saray por ejemplo se ha referido a la musicalidad de la poesía que no rima pero que intenta que haya musicalidad la poesía lleva asociada musicalidad intentamos probar esa musicalidad en la entrevista con Skandar Aljet porque su poesía también es muy musical y ahí lo dejamos esperemos haber contribuido un poco a esto de la poesía que al fin y al cabo es un juego también hay que jugar hay que abrir caso bueno Kiko aquí tenemos un libro autoeditado por ti que es Piedras y otras formas de escribir torcido y yo quería hablar de este libro pero tú vienes entusiasmado con querer recitar poemas tuyos nuevos entonces ¿qué vamos a hacer? pues llevarte la contraria pues me gusta mucho que me lleveis la contraria porque yo siempre lo digo que aquí os animamos a que vengáis a recitar lo que os apetece lo que estéis viviendo en cada momento incluso puede ser un poema semanal que tengáis por ahí suelto y os apetezca recitarlo el rollo yalmo quiero que me hables un poco de esto que acabo de decir de una semana que escribes tu poema lo recitas en una yalte poesía porque tú has estado aquí por lo menos en la zona Madrid has estado desde los primeros momentos ¿no? sí la verdad que sí bueno el núcleo principal hace unos cuantos años yo gracias al Rincón del Poeta del Foro de Extremo Duro conocí al Bukowski que ahí nos juntábamos unos cuantos figuras ahí era más bien un club de la lucha a recitarnos poetas y tal y luego a acabar mamadísimos y molaba mucho luego pues toda la época de los Diablos Azules que fue muy bonito también y ahora pues el Aleatorio el Dinosaurio y un montón de sitios ¿no? que no abarcas pero envergüenza ajena envergüenza sí, sí voy bastante voy bastante un intento un intento sí, sí, sí guay, sí en Madrid hay muchos sitios no abarcas para ir todos los días a todos pero sí al vergüenza voy últimamente mucho hemos hablado del Bukowski pero el Foro de Extremo Duro joni ¿qué era eso tío? explica un poco más Jesús Bonilla Escándal Ayer Kiko Mora desgrana un poco Silvio Orión Garci Julen El Mierda El Oz pues eran éramos gente joven que andábamos perdidos por internet que teníamos afición por la poesía que todos habíamos leído más o menos lo mismo Tinerud Dabukowski Machado y que poníamos los poemas y nos comentábamos cuando nos dejaban comentar luego lo chaparon pero era la hostia porque claro tú les decías a tu entorno de amigos con 17 años que escribías poesías y se reían de ti pero bueno allí tenías gente que no solo se reía de ti sino que además pues compartía y tal y la verdad que fue muy bonito todo aquello del foro yo gracias a ellos yo siempre decía un poco de cachondeo digo ¿qué poetas te gustan? digo yo a mí los poetas del foro extremo duro siempre el resto del poeta o sea que os metiste ahí en un submundo poético sí vamos era un rinconcito o sea estaba bien expresado era un rincón de poetas de poetillas que luego nos juntábamos y bebíamos a la verdad que al mismo nivel a mí me mola mucho que la gente se autoedite también me mola que haya gente pues respaldada por un editorial pero esto de autoeditarse también tiene su su arte ¿no? sí hombre en tu caso ¿cómo lo has vivido? ¿cómo ha surgido? esto ha sido siempre un poco que yo me he pasado un poco también que en redes sociales y todo eso aunque ando pero tampoco soy muy activo ni ando siempre en las jam ni tampoco en verdad nadie me ha cogido y me ha dicho pues yo te lo saco tal entonces es un poco como decía también el cuchi en mi hambre mando yo ¿no? pues yo tenía el libro cerrado y tenía muchas ganas de sacarlo y fue una manera de hacerlo me mola también lo de ir con la mochila la gente que te lo da en la mano ir a correo sin mandar siete libros a Jaén y eso también mola ¿no? esa cercanía y sobre todo porque creo que estos poemarios todavía son poemarios de tránsito y de transición y tal y como me ando buscando pues digo pues todavía es lo que he decidido bueno estábamos hablando antes con Sarai que por ejemplo un inicio suele ser 16-17 coincidimos un montón de gente que escribimos en esa primera etapa que puede ser siempre a lo mejor pues con sentimientos de amor desamor o como quieras llamarlo pero ahí es cuando tenemos ese impulso entonces este poemario podemos ponerlo en una primera etapa creativa ya un poco más seria podríamos decir aunque fuera que suele ser también pues a los 22-23-24 que bueno es que han dado a un montón de gente que también se lo pregunto ahí suele haber una segunda etapa creativa bastante bastante potente la verdad Rondo por ejemplo también estuve hablando con él me comentó que es la etapa creativa y ahora la tercera esta que estás comentando ¿cómo la enmarcamos? pues como te digo te cambia un poco lo que vives cómo lo vives no sé si madurez o qué también las lecturas que vas leyendo otras cosas y y vas diciendo joder esto lo quiero hacer de esta manera quieres cuidar los poemas más los dejas un poquito envejecer tengo otro libro de autoedición que se llama no se lo digas a mamá que quemaría el 70% de los poemas el otro 30 los me gustan a lo mejor más que los que va a haber aquí entonces es como van envejeciendo y tal y ahora pues hace poco que se me acabó la autoedición de este libro y en lugar de sacar otra edición lo que he hecho ha sido pues seguir escribiendo y quizá dentro de un tiempo depende de cómo envejezcan los poemas que traigo pues a lo mejor sacar otro o ver a ver qué pasa tirar otra piedra a ver qué a dónde cae y tú te decantas por beso libre siempre siempre y siempre experimentas pero es como más a gusto me encuentro cuando escribo algún texto narrativo también que la verdad es que la poesía poesía narrativa bueno yo hablo de ello como poesía narrativa está bastante presente en los poetas actuales y es otra forma de expresión poética es como te salga yo pienso cuando hay poemas aunque luego los tallos un poquito que te piden el ritmo de la prosa porque lo que ocurre ocurre con ese otro ritmo que no necesitas marcar tanto las pausas pues pues lo escribes así bueno Kiko y y por dónde te estás moviendo ahora para que pueda la gente seguirte bueno redes sociales siempre aunque a mi rollo y bueno pues en los bares de siempre ¿no? vergüenza ajena lealtario en esos sitios son todos los fines de semana que tengo más libre ya nos nos dejó pero dinosaurio el dinosaurio estuvo ahí todavía todavía está ahí el doc and roll también ahora está pegado bastante fuerte te recomiendo Soleto que estuve yo hace dos días ahí y bueno pues ahí lo podéis encontrar en Madrid le tenemos localizado luego en vuestras ciudades donde estéis pues buscar los sitios donde se produzca la magia de la poesía pues Kiko con tus poemas del libro con tus poemas actuales como quieras vas a ser bien recibido siempre pues voy a leer unos cuantos poemas nuevos y lo que te apetezca muy bien pues muchas gracias bueno voy a leer unos cuantos poemas así no muy largos los voy a leer todos del tirón así es como funciona la luz te pones a hablar del amanecer porque tienes siempre amanecer en las palabras y nuestros ojos hablan también de maravillosas coincidencias te escucho atentamente pero solo sé del último rayo verde del crepúsculo nuestros corazones cantan una misma canción en una base arrítmica debajo y nuestros sexos se entienden a la perfección a pesar de los idiomas el tiempo no es algo a tener en cuenta simplemente sucede mientras sigues hablando sin parar insistes el amanecer la cantidad de colores y detalles espléndidos hay en tu amanecer yo sigo con lo mío convencido de mi último pequeño rayo verde del final del día que en verdad nadie ha llegado a ver jamás cuando quiero darme cuenta es bien entrada la mañana y todas las cosas buenas del mundo reciben su luz gracias el caballo en un problema de física la chica del asiento de al lado tenía dibujado un caballo y unas flores alrededor flechas de dirección números medidas debía calcular la velocidad media del caballo desde el punto de partida al alimento resulta muy visual el ejercicio la chica lo ha resuelto con facilidad por eso la economía no es una ciencia exacta porque le nace dentro una variante el hambre que empuja al caballo el hambre no sé si el hambre tiene pies si son pequeños o grandes peludos o inocentes no sé si el hambre llega al pecho si de él cuelgan unos mechones rubios o rizados profunda o generosamente negros no sé si el hambre se llama Manuel o Sofía Ezequiel Ranjit o Mohamed sé que yo no sé lo que es el hambre que no sé qué es ni por qué es ni si sabré reconocerlo cuando llegue sólo puedo decir que no te miento si lo intuyo que siento cómo crece dentro y cada vez me duele más el hambre confidencial a todos los soldados capturados con un mensaje para el enemigo les arrancaron del pecho entre las líneas antes de mostrarles el último amanecer la misma confesión sólo creo en Dios y en mi familia cada vez son más difusos los límites de la patria para mí termina esta maldita guerra leo un último poema que se llama Tablas nunca he sabido encontrar la salida del reloj de la rueda del ratón la esfera de agua la manera la palabra que libere nuestras ansias de cohete la mayoría del tiempo sólo necesito que me dejen en paz que nadie me contenga en la mirada quedo en Tablas con el mundo cuando me escondo busco un lugar en la ilusión donde parar un rato y mirar a través de tu ventana ver el cielo amoratado de tu atardecer mi ciudad en suspensión me voy a decir me voy a decir ¿qué es lo que más me 울ó? la vida aquella noche dormí en el suelo o en las cloacas o en el puto infierno no lo recuerdo bien fue una transfusión de frío a la madera eso de las seis o un náufrago arrojado de cabeza agarrándose a los restos del galeón con mar grueso de cerveza yo qué sé Soy Luis Larraia, yo también veo TeleK, la tele con más versos que ver. Gracias por ver el video.